El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no reforzará su seguridad personal durante los recorridos que haga en los próximos días en las zonas que son conocidas por llevarse a cabo el robo de combustible, actividad mejor conocida como huachicoleo. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que continuará haciendo los recorridos como de costumbre, ya que hasta el momento no ha recibido ninguna amenaza contra su persona. Lo anterior, pese a que indicó que la estrategia del combate contra el huachicol seguirá en pie. ¿Qué pasa si el pueblo de México es bueno y honesto? Vamos a seguir persistiendo con la gente, tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, es honesto, que si se ha llegado a estas prácticas es porque se le abandonó por completo. Hay gente que no tiene ni para lo más indispensable. Ante eso vamos a seguir con la misma política de respetar los derechos humanos, de no responder a agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza. Esta no es la primera vez que López Obrador rechaza reforzar su seguridad, pues en los primeros días de mandato su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le pidió en reiteradas ocasiones que velara por su integridad, por lo que el tabasqueño llegó a considerar usar a elementos de las fuerzas armadas para ese encargo. En aquella ocasión dijo lo siguiente, estamos tomando en consideración todos estos elementos y poco a poco vamos a ir informándoles sobre este asunto. Yo no siento y no percibo ninguna amenaza. De todas formas debemos de actuar con precaución por el encargo que tenemos. Foto, Victoria V A L T I E R R A C U A R T O S C U R O con información de Politicoms, Vanguardia y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com ¡angan pero no para que laenses. as Sekemos Ann Полto, Kayla V A L I E R A R A C T O E R A R A J Q A L A R A J G M C A E B A I R A T O M A M A T U R G K A L a E A S K A L A C A L A T U L A C K A L A S D U O G A S E S K A L A S E R A D D I R A V A A C A L A T O S K A L A T I R A E D I B A G A L A T M A L A T I A T O E R A E R A N C A A T I A J года В A T I Dance M A T I ... ¡Suscríbete!